Empecemos todos los dueños Son hermanos míos, yo te doy la media paliza Voy a hacer que la gente del Cayu aquí se cague en la risa Hermano, tú no tienes una cara coqueta Mi padre tiene 60 años y tiene la dentadura completa Mi padre tiene 60 años y la dentadura completa 60 años caminando con la patachueca 60 años con la patachueca Pero le inventó una moda, va arriba de una cuneta Sí, claro que va arriba de una cuneta, va arriba de una cuneta Janito, marcando territorios en la IECA Tú sabes rapeando hermano, no seas tan chanta Que si no fuera por el metal, aquí un espacio es lo que falta No un metal, es acero quirúrgico, ignorante Así que dejas de mirarme con esa cara desafiante A vos te falta una muleta Y pa' hacerte hueón, a los dos años te compraron bicicleta Cuando están en el aeropuerto, cuando están en el aeropuerto Los que han viajado con el Rasex Saben de qué es cierto, se saca el cinturón, el celular Todo es normal, pero igual Se detectó metal Se detectó metal Y yo tengo el mío En la muela de metal No enderezó tu tobillo Cojo reculeado, entiende, no tenís ni un brillo Claro que no tengo ni un brillo, no tengo ni un brillo Pero buscarme una mina de mi edad Por lo menos pa' mí es sencillo Tú vas a soportarla Lo que pasa es que las menores de edad son más fáciles pa' conquistarlas ¿Y cómo sabís si con ellas no te metís? Ahí te estáis haciendo el guón Solo te contraís Se mete con las menores de edad A mí me gustan las mayores, a mí me gusta tu mamá ¿Sabes hermano? ¿Tú sabes hermano? Tienes un arbusto Me imagina la saca saliendo de la escuela y vos escondido en un arbusto Y estaba tu mina en pelote y decía No Alja no lo busco Alja no lo busco Vos estás ahí en el arbusto Porque te caíste Y vos ¿Querés que sigamos al juego? Había una embarazada y vos dijiste Quiero que nazca mi polola luego Vos sos entero pedófilo Algo fuera de lo lógico Vos sos más pedófilo Eso te es de nuevo Vos te corriste la paja Y te la corriste de nuevo Así de weón No podía comparares el talento de esta perfección Mira de verdad hermano De verdad no te hagas loco Y vos sos chistarí Y pensás que los espermatozoides podían tener coco De verdad que no te lo niego Ojalá que ese espermatozoide Tengas un hijo luego Esta misma te la voy a contar de verdad No es que los espermatozoides tengan coco la verdad Pero yo le decía a tu mamá No dale busca nomás Yo dale busca nomás Y mi mamá era una mujer muy rara Me corría la paja y me decía Tíramelo en la cara Así me decía Divertido el nene Lo que pasa es que ella quería conocer mi ADN Si conocer tu ADN Ah weonao Tíramelo en la cara Pero como voy a pasar La tiró pa'l lado La tiró pa'l lado Y la azota weonao La azota weonao Cha me equivoqué Disculpa razes culiados Quería tirarse una mamá Pero ya saben el desenlace No ya saben el desenlace Yo tenía como una jugueta Llegó directamente a tu odio Tu mamá y nació El hijo del rap Aquí está rapeando Es como Maluma Pero mira como está caminando Porque habla de Maluma Tú no hablas de los reggaetoneros Tú eres vieja escuela Tú eres entero rapero Tú escuchas rap Y del mundo sincero Y de los raperos Te sabes sus discos enteros Enteros Yo me sé todos sus discos Y sus aparatos Este usaba los Chris Cross Se ponía mal los zapatos ¿Sabes lo que se ponía mal los zapatos? Se lo ponía al revés Mícrame, mícrame Y ahí quedó el pato Mira, aquí quedó el pato Pero mira Caminando con estilo Pero estas patitas No las verás en un ansilo No las verás en un ansilo Razas viendo la tele Como un viejo amargado Todo tranquilo Viendo la tele Todo tranquilo Ni vos imagínate Que estáis caminando Para el asilo Dirías Mira como camina Hace poca cosa Una pata va para el cementerio La otra Come el huevo en chanta Come el huevo en chanta Este en el ansilo Diciendo Tengo hambre Zapca 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 Tenías Alzheimer Perdiste en tu trampa Yo no perdí en mi trampa Eso es lo que ves Y vos desde el tiempo Diciendo No se merezó el pie No Ya no estoy listo No lo pudo merezar Ni don Francisco Y vos entero lo vato Después de 30 años ¿Cuántos años Tienes mi raza? Todo viejo Como dije antes Tu casa ha prohibido Comprar espejos Sí hermano Yo no soy viejo Yo tengo más que en tú Tengo mucho más Es igual de ver la actitud Yo tengo J de hoy Imagínate las dadas mías Bro Yo todavía voy a tener Todas las clientes Me va a ir con panas Me va a ir excelente Hermano Este hueón Me la pela Vena hueonao Todavía me quedan tallas Para la muela Vena hueonao ¿A vos si le decías loco Que vos todo por vos Te he jurado? Maricón no manda El típico maricón Que tira la piedra Y habla por la espalda Claro que hablo Por la espalda Pero por qué no cuentas La realidad Que cuando te faltaba la muela A veces te colocaba Y un alca Pa pasar viola Y sonreír En las fotos Con su polo Bien hermano A mí me da lo mismo Yo me pongo alca Y vos al caminar distinto Date cuenta Tus piernos Para lo veniste Yo camino distinto Hoy para la tienda Náid Deme unas 41 Y otras 45 Y la otra Las votos Multimillonario Que hay un loco Y la otra Las votos Ahí por fin Y la otra Las votos Porque se pone Una chapulina Y unos votos Ahora Yo Alberto Yo Esto es Esto es Para que entiendas Vos tenés las patas Tan hediondes Que te compras una zapatilla Y se derriten En la tienda Se derriten En la tienda Andá y tan pato Que no te alcanzan Ni conocer A mí no me alcanza Es un desconto Si las zapatillas Me las dan Yo no las compro Estas son difíciles Y son de verdad Si querís Te las regalo Por tu discapacidad Dejá a las zapatillas Este güey Quede entero malo Cuando la ocupe dos años Y estén vieja Te las regalo Siempre con el güey Los pician Pero el güey No respeta La cadena alimenticia Como que no Tengo las meas calugas Los meos pectorales Y vos siempre Vais a ser cojo Pajarón conchetumare Siempre vais a ser cojo El único brillo JN2 Es más calas de ojos El güey Tiene los medios brazos Incluso puede dejar inconsciente A los güey Si te pesca Un chachazo Tiene la fuerza Tiene la fuerza de una persona Muy extraña Pero lamentablemente La cara no te acompaña Y una y otra vez A mí no me acompaña la cara Amor no te acompaña el pie Amor no te acompaña el pie Entiendes Que no son 33 Los raperos como razas conmigo murieron El raza que una vez se puso a pensar Y los ojos desaparecieron ¿Qué quieres que te diga? Imagínatelo arrugado Si pones las cejas para arriba Sí hermano Tengo los ojos chicos Porque fumo Y quedo chino Vos las patas de pingüino Tenís las patas de pingüino Una en Joaquín La otra en valdovino Y la que está en valdovino Siente un olor cochino Siente un olor cochino Soy tan hediondo Que esa vergüenza De decir que son tus primos Tus primos Tus primos Tus primos Que tiráis un pedo Y sale el olor del alespino Así que La rima lo domino Yo te paso Por el cincón Claro que sí Este loco es un perro que lo ladra Y vos soy tan hediondo Que si tiráis un pedo fijo Matáis a todos los que están en la cuadra A todos los que están en la cuadra Así que cánese con saca Cuidado cabra Cuidado cabra Este hombre no entiende Vos soy el que ladra Y perro que ladra no muerde Yo no me enojo Ah no este perro no ladra Este es el perro cojo ¿Y cómo se llaman los perros arrogados? El perro arrogado Bulto Bulto Justo que parecía eso Espera que en culiado Yo me aferro Aunque compararte con él Sería faltarle el respeto al perro Perro ¿Por qué? Yo soy el master Y tú te alimentas de master El weón fome El weón fome Yo no sé cómo coincide su madre Este weón de mencionario le pone Las arrugas al weón no le complican Esta weón son arrugas Y dice que son margaritas Me tomo un margarita Con tu señorita Te tiro dos rimas Y la baraca se excita Suba la corneta A la sunoyo Para agarrar las cabritas Esa es la técnica del cine Hablando de la polola Que se pelea Y la polola Esta casi Sigue rimando Y ese no te van a querer más No te van a querer más Y no te van a ir a ver el ataúd Cuando descanses en paz Y voy a descansar en paz Me voy a ir para el cielo Y vos te vas a ir con Satanás Y con ese guón de pelo Yo soy el que manda No te preocupes de mi Preocúpate el guardia Que te viene en la palma Vos soy el perro Sí, hermano de la palma Saludos guardia Usted sabe que nosotros Le ponemos de pala Y le ponemos en el alma Lo hacemos con elegancia Vos cuando te muráis Jesús te va a decir Al fin llegaste Amiguito de mi Al fin llegaste Amiguito de mi infancia A donde la hice Cabe ese chancho Te vas ahí en pura palacia Déjate estar rapeando Vos soy un rapero Guaype Más encima no sabía Que era guardia El hermano del fraise Claro, el hermano del fraise Me dice Guaype Comparante conmigo Como comparar a Alexis Sánchez De Arcel al verso El del Manchester United Esta es la media paliza Y no repitan la rima Que así dejan de dar Tanta risa No dan risa Pero vos te acando Como giles Déjate hablar De Alexis Manchester United Que yo soy Alexis Sánchez En Chile Tengo más expresión No sabís Todo lo que da Por la selección Claro que yo no sé Todo lo que da Por la selección Pero lo que sé Es que tú en la lucha Nos ocupas en jabón Y sabe hermano mío Una cosa extraña Tres, dos, uno El Raz se nos baña Sí, el Raz se nos baña Pero ganó la batalla Y salió campeón A mí me gusta ratear Soy chileno de corazón Yo me pongo la camiseta De la selección Vos te la poní Y parecí el símbolo de letón Ahora a la cuesta de Tres, dos, dos 10 minutos Esto todo el día Habla de la teletón Todo el día Habla de la teletón De los niños Y lo toma como una pretensión Hablando mal de ellos ¿Qué quieres que te diga? Sabiendo que hay niños Que tuvieron accidente Y quieren tirar para arriba ¿Quieren tirar para arriba? Eso es mala suerte A vos te tiraron para arriba Pero te caíste muy fuerte Así quedó Quedó Ojito JN Me caí muy fuerte Me caí muy fuerte Después hago un par de lagartijas Y me levanto como Conmigo no Conmigo eres tu participante No con JN Te salió buena Una y otra vez Más encima hizo la lagartija Pero igual tocaste Con el tobillo de los pies Te tocaron los tobillos Ojo reculeado Como mierda los tobillos Así hermano De verdad lo hice con querer Porque yo siempre impongo modas Después todas así lo van a hacer De verdad hermano Si ahora la jeta Tú para hacer ejercicio Haces barra Pero con mi corneta Pero tengo el apoyo ¡Tiempo! ¿Quién gana? 3, 2, 1 10 minutos Hermano te gané ¿Cuántas vamos? 4, 2 No, 4, 3 Ah ya Estoy tirando para arriba Yo llevo 4 Oye hay 3 Oye, igual mentiroso Ahí viene el Cristo Cristo Federil Estoy ganando a tu hermano El envidioso Y se fue el caí Y se fue el caí Y se fue el caí ¿Nos van a caer la melodía? El pan de la raza Es el pan de la raza El pan de cada día El pan de cada día El pan de cada día Dice este cura sin brillo Si es tan chupapico Que le compran